breves informativas con nuestros corresponsales desde el departamento de comayagua nuestro compañero lenín acosta nos informa que los vecinos de la colonia zarcita piden reparación de las calles principales ya que se encuentran en pésimas condiciones asimismo habitantes del barrio san jose y los almendros piden reparación de lámparas ya que por las noches es una completa oscuridad y se presta para cometer actos ilícitos si es muy oscuro y los ladrones en la noche se vienen y hay que poner lámparas en todo esto de aquí como al menos cuántas lámparas necesitan ustedes como unas cinco sectores o colonias las que de aquí la san jose los almendros es peligroso sí por los ladrones que transitan en la noche sí ojalá las pongan verdad porque mucho oscurana en la noche siempre en comayagua en la colonia primero de mayo y la colonia morazán denuncian al camión recolector de basura también que pasa los sábados dicen pero ya no pasa hay basural todo aquí los perros hacen un gran problema aquí también hay bien ante la basura carlos ríos perros muertos todos animales muertos vienen a tirarlos acá desde el departamento de olancho nuestro compañero ninron rubí nos informa que la asociación de productores de sistemas agroforestales con cacao orgánico a prosacao inauguraron su propia sede donde serán beneficiados más de 400 productores cacaboteros la asociación de productores del sistema agroforestales con cacao orgánico en olancho a prosacao hoy pues en gran festejo inauguró la casa del cacao uno de los sitios importantes donde se va a concentrar las oficinas principales de la prosacao este es un gran desafío asimismo un grupo de mujeres se reunieron para conformar el capítulo de mujeres en alianza en café y así poder promover su producto a nivel internacional tenemos un nutrido grupo de representantes de diferentes municipios de la región cafetaleros con mujeres líderes que tienen cafeterías tostadurías productoras vale decir que la alianza de mujeres en café está abierta a todo tipo de mujeres con ganas de trabajar y de hacer voluntariado en apoyo a otras también beneficio propio y también de las demás desde siguatepeque nuestro compañero ricardo castro nos informan que la directiva de promosa finalizó proyecto de huellas de concreto en altos del parnazo donde no había acceso a vehículos para llegar a varios sectores decidimos verdad junta directiva de aprobarlo estamos hablando más de 200 metros lineales o un poquito más y así mismo se aprobó este proyecto y luego pasó a la corporación municipal pero nos sentimos contentos porque también me aprobamos verdad para seguir todo falta una cantidad considerable de metros hacia adelante verdad pero ahí vamos poco a poco y también nos ahorramos ya material ya con la el tractor o con el patrón y ya no vamos a echar material pero si necesitamos también que el cuido de los vecinos de todos los patronatos aledaños a este gran proyecto agentes policiales y de investigación detienen a una persona del sexo masculino con orden de captura pendiente por el supuesto delito de violación desde la esperanza intibuca nuestro compañero charly pinida nos comparte una nota positiva ya que el centro de educación pre básico hogar infantil del municipio de intibuca contará con sus propias instalaciones ya que desde hace muchos años los niños recibían clases en un asignamiento después de muchos años de gestión de diferentes sectores y las denuncias presentadas por hch las autoridades dan respuesta a construir este centro educativo que tendrá un costo de más de dos millones de lempiras coordinado con sede cojas de padres de familia los sentimos satisfechos porque desde mucho antes se han dado gestionando verdad y gracias a dios pues a hoy es un hecho a través de la secretaria sede cojas también le agradecemos al ingeniero nelson márquez porque desde antes lo anduvimos molestando para esto verdad y gracias a dios también le damos al presidente juan orlando hernández porque él ha sido un factor verdad el vez las necesidades de cada quien entonces a hoy están los ya están como dice los hechos ya vienen las instalaciones desde la ciudad de la ceiba nuestro compañero ramón maldonado nos informa que la municipalidad reduce en partida para promover el turismo de la ciudad además una humilde familia recibió por parte del gobierno una vivienda digna día yo voy a tener mi casa decía yo algún día tú pues no me vas a dejar avergonzada y siempre pues como ya había mar y pues ella me había dicho que verdad que posiblemente me iban a dar una casa de techo y vale la pena esperar que se haga tu voluntad señor porque tú no me vas a dejar avergonzada de yo verdad porque lo que el señor promete así es asimismo la interventora le cayó a térmica por hurto de energía es un operativo que se está realizando de pérdidas no técnicas prácticamente es hurto de energía los policías de fusina intensifican operativos para detener violencia en la ciudad de la ceiba breves informativas con nuestros corresponsales presentados por jocelyn flores